¿Quiere usted saber la verdad sobre los millones que le prestó el narcotraficante Ernesto Quirino a Leonel Fernández y a Juan Ubiere? Entonces, no te puedes perder este sábado el programa Visión Democrática, con un invitado muy especial, el líder sindical y diputado Ramón Ubiere. Visión Democrática, este y todos los sábados de 9 a 11 de la mañana a través de 89.3 FM Digital. Visión Democrática, con la producción y conducción de Héctor Castro, Caíto. Visión Democrática, no te lo puedes perder.